Cuasar TV, las noticias en breve. Alcaldes de Apatzingán y Buenavista Tomatlán, Michoacán, alertaron sobre la expansión de grupos de autodefensa en sus municipios. Oriel Chávez Mendoza, edil de Apatzingán, externó preocupación por el desplazamiento de familias ante la llegada de comunitarios. Y Luis Torres Chávez, de Buenavista, se quejó de que no puede regresar a su territorio de donde fue exiliado, igual que muchas familias desde hace ocho meses. Padres de familia y alumnos de Educación Básica de Michoacán pidieron a profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que vuelvan a las aulas, que asuman su responsabilidad y compromiso a favor de la niñez y juventud michoacanas ante el paro de labores que mantienen en algunos planteles de la entidad como medida en contra de la reforma educativa. El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán y el Instituto de Capacitación para el Trabajo firmaron un convenio cuyo objetivo es prevenir al delito mediante la capacitación y certificación en oficios de 200 mujeres de Uruapan y Morelia para que así puedan tener mayores oportunidades de empleo. Esta mañana la Policía Federal decomisó en Morelia 14 vehículos robados, entre ellos dos trailers cargados, uno con calzado y uno con carne, los cuales habían sido atracados este viernes en la salida a Salamanca, además de una cabina de trailer y 11 camionetas. Las unidades fueron localizadas en una bodega ubicada en la salida a Salamanca en la calle Arboledas de la colonia Loma Bonita. Para el polifacético cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, la jornada en Morelia comenzó desde temprano en el sexto día del Festival Internacional de Morelia. En las primeras horas atendió entrevistas privadas y en el Hangout en vivo en el histórico conservatorio de música Las Rosas. Más tarde impartió una conferencia magistral y firmó cientos de autógrafos para culminar en la noche con la presentación de su película La Danza de la Realidad. Eugenio Derbez sigue cosechando reconocimientos por el éxito de su película No se aceptan devoluciones, que llegó a más de 14 millones de asistentes en México y se ha convertido en la más taquillera en el país. Decenas de personas se dieron cita en Cinépolis Centro, donde el actor, director y productor fue premiado en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Después de 20 años, la obra Cats se presentará en Morelia. El actor Juan Carlos Casasola dio a conocer detalles de la puesta en escena en la que participan Lila Deneken, Olivia Bucio, Manuel Andeta y Maru Dueñas. La obra estará acompañada por una orquesta en vivo y la música de Andrew Lloyd Webber el 29 de octubre en el Teatro Morelos con dos funciones a las 6.30 y 9.30. Con la presencia del cineasta, director y actor Eugenio Derbez y el productor Fernando Robsar, como jurados, se llevó a cabo la premiación al primero y segundo lugares de la primera edición de los Greenlight Awards, que se dieron por primera vez a fin de incentivar historias que puedan ser entregadas como argumentos cinematográficos.